Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Adrián Pérez Rojas. Yo soy auxiliar administrativo en Justo Sierra y también soy encargado de cobranza. Mis labores son todo lo que se refiere a administración, desde elaborar contratos, altas, bajas, cambios de servicios, realizar la cobranza de pagos atrasados, llamar a los papás si llega a haber algún problema, si tienen alguna situación, hacer convenios, llevar una relación amable, cordial, atenta e inclusive si se puede divertida tanto con los papás como con los alumnos, ya que nuestra labor es apoyarlos y ayudarlos a todos.